Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo Ha vuelto Upbreak de una manera un poquito cambiada Pero la cosa es que ha vuelto Para la gente que no lo sepa, ayer hice un short hablando y opinando sobre este tema Y bueno, digamos que ha venido de una manera un poquito cambiada Como he dicho antes, y es que sí, ha venido la colección sin ningún evento acompañada Que es como lo suelen hacer el 99,9% cuando sacan una colección de Alpha Pack Siempre viene con un evento acompañada Pero claro, parece ser que esta vez pues le escundía básicamente sacar solo la colección de 2018 Que ya ha llovido bastante, que dime tú para qué la vas a sacar Pero han sacado la colección tal cual de Upbreak en 2021 Aquí la podéis ver con el Elite de Ash, las dos skins universales que conocemos todos Y bueno, pues para que la gente que en su día no pudo comprar estas skins Pues la tenéis disponibles desde este día 1 hasta el día 13 de este mes Como veis, es la colección tal cual No han cambiado absolutamente nada Y como digo, lo han puesto, si sí, al mismo precio Que parece ser que le escundía bastante Aproximadamente unos 100 a 120 dólares la colección entera Así que amigos y amigas, lo que vamos a hacer el día de hoy es intentar abrir unos cuantos Alpha Pack Que nos salgan skins como las que ya tenía Que ahora hablaré un poquito más a fondo sobre este tema Y que pienso sobre lo que ha hecho Ubisoft Que me parece una cagada grande Ahora explicaré el porqué Y como digo, jugar una partida con estas skins Pues bueno, para revivir momentos que Como digo, ha llovido bastante desde 2018 Así que como digo, amigos y amigas Vamos a comprar unos cuantos Alpha Pack Eso sí, nos dan uno gratis Así que como digo, nosotros lo que buscamos es Pues las skins de arma Es lo que principalmente busco para sacarme el gameplay y demás Pero bueno, vamos a ver qué tal Legendario Vamos allá, legendario, legendario, legendario Y aquí lo tenemos La skin de arma Esto es justo lo que quería Así que vamos a comprar dos más, ¿vale? Pero esto era justo lo que quería Qué guapa está esta skin Y qué recuerdos, ¿eh? Qué malditos recuerdos Cuánto tiempo ya ha pasado Y qué buen evento fue Dockbrick Y ahora, pues bueno Decirme el porqué no han sacado el evento Es lo que nos preguntamos todos Pero bueno Vamos a abrir de momento Dos Alpha Pack más Ya tenemos lo que queríamos Así que voy a abrir unos dos paquetes más Tampoco me quiero gastar muchas chapas Por así decirlo Pero vamos a abrir dos paquetes más A ver, a ver, a ver, a ver Morado Vamos, moradito, moradito, moradito Y bueno Tenemos aquí El accesorio de cabeza, ¿no? La skin de cabeza para Ash Que mola bastante La verdad Está bastante, bastante guapa Vamos a abrir uno más No sé si me va a dar Me da Perfecto Ah, pues no me da Claro, es que tengo pocas chapas No pasa nada Me compro Con créditos 06, uno más Y ya está A ver si nos toca Alguna skin más Amigos y amigas Azulito No No A ver, puede tocar skin No lo sé No Muy pero que muy XD La verdad Bueno, por lo menos Nos ha salido una skin En este caso La skin para Para el arma de De finca, ¿no? Eh, me gustaría que me hubiesen tocado Estas dos skins Aunque son bastante, bastante básicas Solo para tenerlas Pero bueno Ya que tenemos la skin esta De finca Y Thunderbird Así que como digo Vamos a jugarnos una partida Con esta skin Y bueno Opino y hablo Un poquito sobre este tema Sobre la decadencia Que está teniendo Héroes Es que la verdad Que estamos en un momento Bastante, bastante Complicado Y más Cuando la compañía Ubisoft En este caso Hacen este tipo de cosas Vamos con la partida Let's go Vale gente Ya he tenido por aquí En pantalla Estaréis viendo Dos mapas Dos partidos En este caso En el mapa de canal Jugando con el camuflaje Este que me ha tocado Hace unos minutos De finca Y para Thunderbird Y luego estaréis viendo Otra partida En el mapa de Oregón Donde jugamos con Zermas La skin esta Que ya tenía Eh, anteriormente ¿No? Básicamente quiero hacer Este vídeo un poquito Más largo y más Porque quiero opinar Sobre todo lo que está pasando No solo con esta colección Porque todo lo que voy a decir No es de esta colección No ha pasado ahora Esto lleva pasando De dos temporadas anteriores Tres temporadas incluso Lo primero que hay que comentar En base a esta colección De Outbreak Es que ese tío tiene Bueno, el sentido tiene Claro, para ganar pasta Está claro ¿No? No tiene otro sentido Que ese tío tiene Eh, sacar una colección Sacar algo Sin un evento Sin un evento Como has hecho siempre Y encima Como es el de Outbreak Que a la gente le encantó Y encima Sacarla al mismo precio Que cuando salió Hace tres años Es decir La colección aproximadamente Vale unos Entre 90 100 120 dólares Y es la misma Exactamente igual La misma colección Que hace tres años Luego me quiero ver Para la gente Que como yo Tiene algunas skins O incluso gente Que habrá Que se compró Toda la colección En su día Porque tuvo la suerte De estar En uno de los mejores Eventos De Rainbow Sheet Por eso Ubisoft Ha hecho esto Porque claro Esta colección Vende Pero puedes taparlo De otra manera ¿Cómo? Como lo llevas haciendo siempre Sacando un evento Con cada colección Es decir Ubisoft Siempre ha hecho lo mismo Para camuflar Que quieran ganar pasta Que lo entiendo Básicamente sacas Un evento Y luego sacas En conjunto Una colección Que trae camuflajes Bundles Etcétera Etcétera Pero sin embargo Aquí Han hecho algo distinto Simplemente han sacado La colección Entonces la excusa No, 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 no Que hemos sacado Eventos Ya no vale ¿Vale? Entonces básicamente Se han querido aprovechar De un evento Que en su día Le gustó a todo el mundo Que en su día Pues jugó Muchísima gente Y por supuesto Han querido aprovechar Que no todo el mundo Jugó En ese momento ¿No? Al juego No lo pudo probar Para que esa gente Ahora se compre Y se gaste Los 100 dólares Que es lo que vale La colección Al completo ¿No? Aquí pasan Dos cosas Esto es como si Por ejemplo Tú el hielo negro Ahora lo pones En un pack Y tienen que comprarlo Con crédito 06 Y claro Cada bundle Te cuesta 15 pavos Pero al final Lo puedes comprar Básicamente Estás haciendo lo mismo ¿Vale? Lo primero que pasa Con esto Es que Las skins Pierden todo el valor Que tienen Pierden toda la exclusividad Que tienen ¿Vale? Y eso es algo muy malo ¿Por qué? Porque ahora La skin De Outbreak Los uniformes Bundles Etcétera Son camuflajes Sin más Son camuflajes Que tiene absolutamente Todo el mundo Al final Lo que le gusta A la gente Que en su día Tuvo Al principio Y que Bueno Que jugó al juego Desde el principio Es que ahora Los camuflajes No están disponibles Entonces Si tú Te aprovechas De eso Para sacar pasta Por supuesto Es malo Cuando Ni siquiera Nos has dado Recompensas A la gente Que ya tenemos Gran parte De esta colección ¿Vale? Y por cierto ¿No os habéis pensado Que a lo mejor Esto lo hacen Para secar el juego Para secarle La última gota Que tiene el juego Y exprimir Lo más que puedan De dinero Con cosas como esta Que llama la atención Porque claro Cosas de hace dos temporadas No pueden hacer ¿Por qué? Porque No sé si estáis dando cuenta En esta temporada North Star En la anterior temporada Crimson Haze Hemos tenido dos últimas temporadas Donde contenido Hemos tenido Cero Literalmente Súper Súper Escaso ¿Vale? Un personaje Un mapa Y tres eventos Eso es lo que hemos tenido En tres meses de temporada ¿No pensáis que Ubisoft Lo que está intentando hacer Es exprimir Lo máximo posible Con lo que sabe Que puede hacerlo Y dejar el juego Cada vez Cada vez más Sin menos contenido Pues efectivamente Es lo que aparenta Pero escúchame Espérate otra cosa Hace un mes Dos meses Se filtró Un nuevo evento Que va a salir Por estas fechas Supongo que saldrá En estas fechas Semana que viene Semana siguiente No se sabe Fecha oficial Pero básicamente Va a salir Un evento Con colección De alfapacks Del nuevo R6 Extraction En el R6 Normal Así que ahora Pues claro Tenemos dos colecciones Entonces ¿Qué quieres? Que gasten el doble No les vale Con una colección De alfapack No Tienes que meter dos Básicamente Quiero terminar Este video Con las preguntas Que he hecho antes ¿De verdad Pensáis que Ubisoft Lo que quiere hacer Ahora mismo Lo que está intentando hacer Es exprimir Lo máximo posible Que pueda de Rainbow Siege Y dejarlo Seco Sin contenido Y que acabe muriendo ¿Pensáis vosotros Que Ubisoft Son capaces De hacer eso Con el juego Que ahora mismo Más ingresos Le está dando Y posiblemente Más jugadores simultáneos Haya Comparándolos Con todos los juegos Que tienen Pues parece que sí Amigos y amigas Y la verdad Que a lo mejor Me perjudica Esto que estoy diciendo Y hacer este video Pero básicamente Son realidades Y yo Pues por supuesto Las quiero soltar Porque Air R6 Es un juego Que me gusta muchísimo Y verlo morir De esta manera La verdad Que me jode Hacer esto Está mal Y parece ser Que no se dan cuenta Yo entiendo Que la compañía Quiera ganar dinero Por el juego Que más dinero le da Y que más jugadores Tiene Simultáneamente Lo entiendo Pero también Tienes que darle De comer al juego Tienes que darle Contenido al juego Estas dos últimas temporadas Han sido las temporadas Más secas Hasta la fecha De Air R6 Y por eso Se está viendo En estadísticas Que es Donde menos gente Está jugando Así que amigos y amigas Dejenme abajo En los comentarios En vuestro punto de vista Que pensáis Que opináis En base a todo esto Porque han metido Esta colección Lo único que dejan ver Es pues sacarle Billetito fresco A la gente que en su día No tuvo la oportunidad De probar Este gran evento Que no lo van a poder probar Solamente van a poder Gastar Las skins Y comprar Y comprar Las skins Que había en su día Que les costaría Que les costaría Meter con esta colección Este evento De outbreak Que tanto nos gusta Que les tiene que costar Pues efectivamente Una vez más Gana el querer Ganar dinero Y no Centrarse en la gente No querer buscar Algo estable Así es Ubisoft Parece ser Así que amigos Amigas No sé Yo con esto me despido Espero que esto No vaya peor Porque como vaya peor Próximamente Pues tendremos Un final de R6 Bastante Bastante Malo La verdad que si Y veremos a ver Como empieza El nuevo R6 Extraction Que de momento Por lo que se ha visto Por estadísticas Etcétera La verdad que no va muy bien Así que amigos Amigas Espero que os haya gustado Este vídeo Y como digo Esto no es solo Una cuestión De colección De alfabag De outbreak No Esto lleva pasando Desde dos temporadas Anteriores Que ya estamos viendo Que hay muy poquito Contenido Y se están centrando En hacer este tipo De cosas Como por ejemplo En dar set De Proliga Gratis Solamente por ver El Cheech Invitacional Yo solamente digo eso Valorar vosotros Dejarme abajo En los comentarios Que pensáis Que opináis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao